En PHP y en JavaScript tenemos la posibilidad de trabajar con constantes. ¿Cuándo utilizar una constante y no una variable y por qué utilizar una constante y no una variable? Una variable ocupa mucho más espacio en memoria que una constante. ¿Por qué? Porque una variable tiene la capacidad de modificarse en el tiempo. Por lo tanto, la máquina va a tener que seleccionar más espacio para una variable que para una constante. Una constante nunca va a cambiar. Si nosotros inicializamos una constante con el valor 39, esa constante no cambiará nunca. No vamos a poder modificarla como estamos haciendo aquí. Y en JavaScript pasa exactamente igual. Si lo intentamos, tendremos un error. ¿Cómo definir una constante en PHP? ¿Y qué ejemplo sería claro? Imagínate, mi sitio se llama cursodesarrolloweb.es. Cursodesarrolloweb es el nombre. Y el título del sitio es Cursodesarrolloweb. Cursodesarrolloweb, ese texto, es una constante en mi sitio. ¿Por qué? Porque yo no voy a cambiar nunca el nombre de mi sitio. Si lo cambio, cambiaré el dominio y cambiaré más cosas. Así que sería un valor muy bueno para guardarlo en forma de constante. Para definir una constante en PHP, utilizamos la función define. El primer parámetro es el nombre de la variable, el nombre de la constante. Y el segundo es el valor. Aprendiendo a programar. Punto y coma. Esto es una constante que se llama título y que tiene el valor aprendiendo a programar. ¿Cómo la podemos utilizar? Pues es tan sencillo como echo título. Fíjate que no tenemos ni comillas, ni tenemos el dólar, ni tenemos absolutamente nada. Para utilizar una constante, la utilizamos tal cual, sin comillas, sin símbolo del dólar y sin nada. Si volvemos al navegador y revisamos, veremos que ya pone aprendiendo a programar. Si nosotros intentamos modificar el valor de título, vamos a tener un error. No va a funcionar, así que mejor ni lo intentes. Una vez se define una constante, este valor es inmutable. No se puede modificar. ¿Vale? ¿Cómo podemos hacerlo con JavaScript? Pues con JavaScript es muy sencillo. En lugar de utilizar la palabra reservada var, vamos a utilizar la palabra const, de constante. Y vamos a decir que la constante título va a ser igual, aprendiendo a programar. Y hacemos un document.write de, en este caso, título. Solo por hacer esto, si volvemos al navegador y actualizamos, ya tenemos aquí también aprendiendo a programar. En cualquiera de los casos, el resultado es el mismo, aunque cambia la sintaxis. Aquí, para definir una constante en PHP, utilizamos la función define, donde primero le pasamos el nombre de la constante y después le pasamos el valor. En JavaScript, lo definimos con la palabra reservada const, utilizando el nombre de la constante y el valor. Al igual que guardamos un string, también podríamos guardar un número. Funcionaría exactamente igual. Así que podemos guardar esos tipos de datos. En las últimas versiones de PHP, también podemos guardar arrays y tipos de datos más complejos, cosa que antes no era posible. Esto es lo que tienes que saber sobre las constantes, que son para guardar datos que ocupen menos espacio en memoria y, sobre todo, tenlos en cuenta para cuando esos datos no tengan que modificarse. Si son datos que nunca van a cambiar, título de un sitio, por ejemplo, lo mejor que puedes hacer es meterlos en una constante y utilizarlo en todo tu sitio. Un saludo.